Ahora sí, en la cuarta carrera, banderola roja, en breve la salida, aquí está la salida, bastante desnivelada, Popolalle por fuera y adentro, Indy Revolution, Indy Revolution, Silver Doty y también Piramidón abre camino adentro, Electron también allí con Almirante, Piramidón va a la punta ligeramente de Indy Revolution, en el tercer puesto corre Electron de cuarto, avanza Silver Doty por el medio Doctor Eliezer y adentro está Almirante, Piramidón defiende la punta ligeramente, Indy Revolution, Electron va corriendo tercero, Silver Doty, Popolalle avanzan por fuera también, está Piramidón, medio cuerpo en la buena, Indy Revolution segundo, en el tercer puesto por el medio Popolalle, adentro está Electron, Silver Doty afuera, vienen entrando a los derechos, Indy Revolution afuera Popolalle y por el medio trata de avanzar Silver Doty en los derechos, Indy Revolution en la parte adentro y también se coloca Electron en la parte de adentro, Indy Revolution defiende la punta Electron y afuera Silver Doty también se viene presentando, allí por el medio está el ejemplar Silver Doty afuera, adentro está corriendo también allí avanzando, Doctor Eliezer y más afuera, Señor Jeff Jeffro, allá se está moviendo el ejemplar Jeffro en la parte de afuera, en final fotográfico.